Bienvenidos amigos. Inicialmente tenía pensado realizar un vídeo con la segunda parte de la injusta mala fama del Sherman que anuncie, como sabéis, a aquellos que lleváis un poco más de tiempo en el canal. Sin embargo, he decidido realizar este vídeo compuesto por dos partes y otros dos vídeos más escuetos que seguirán a éste sobre curiosidades que envuelven al Sherman. Con esta serie de tres vídeos consecutivos daré por finalizadas mis aportaciones sobre el Sherman, a excepción del vídeo que trate sobre el propio vehículo. En la primera parte de este vídeo veremos la doctrina empleada por el ejército de Estados Unidos con respecto al carro de combate Sherman y cómo se pretendía combatir a los tanques alemanes. La explicación de esta doctrina, probablemente errónea, del US Army nos ayudará a entender en qué situación desfavorable se encontró el Sherman durante gran parte del conflicto. En la segunda parte del vídeo compartiré con vosotros apenas una reflexión personal, quizás errónea, pero que desde mi perspectiva individual da un poco de sentido a la inmensa campaña documental realizada por Estados Unidos en contra del Sherman. En el periodo de entreguerras la utilización de carros de combate era tan reciente que aún no se conocía ni todo su potencial ni el método más adecuado de su empleo. Gran Bretaña desarrolló su doctrina en base a dos tipos de carros de combate, los muy blindados y lentos para apoyar a la infantería y otros más ligeros y rápidos. Alemania, explicando muchos de sus éxitos, entre otros aciertos, desarrolló una doctrina adecuada para el empleo de carros de combate, la conocida superficialmente como Blitzkrieg. Estados Unidos, paralelamente, desarrolló su personal doctrina de empleo de carros de combate y de cómo combatir a los tanques enemigos. La probablemente errónea doctrina estadounidense dejó al Sherman en una posición comprometida. Y es que el Sherman no fue diseñado para combatir con otros carros de combate, o más correctamente, para hacerlo tan solo ocasionalmente. La doctrina blindada alemana fue ideada para que los pánceres asaltasen las posiciones enemigas con el apoyo cercano de la infantería, y era empleada así tanto si se asaltaba una posición enemiga con apenas infantería, o si las tropas enemigas eran apoyadas por tanques. El método, a grandes rasgos, era el mismo. Ya la doctrina del ejército estadounidense era diferente. Como decía al inicio, cada país intentó descubrir en la práctica la mejor metodología. El Sherman fue diseñado y empleado para que su principal función fuese enfrentarse tan solo a la infantería enemiga. Aunque también fue diseñado para que, en el caso de encontrarse con otros tanques, los pudiera combatir de tú a tú. El Sherman podía enfrentarse con garantías tanto a la infantería como a los tanques rivales. Pero la doctrina del ejército preveía que otros vehículos se enfrentarsen a los pánceres, no el Sherman. En teoría, los Sherman tan solo debían enfrentarse a los pánceres como última opción. La realidad fue muy diferente. Vamos a ver un error de la doctrina del Youth Army. La doctrina estadounidense preveía que el Sherman, armado principalmente con proyectiles de alto explosivo para combatir infantería, fuese el encargado de abrir las posiciones enemigas. Los Sherman debían asaltar sin el apoyo de la infantería. Y tan solo una vez realizado el asalto en solitario, la infantería avanzaría para eliminar los restantes de las posiciones enemigas. Con diferencias, pero algo semejante al empleo de tanques ideado durante la Primera Guerra Mundial. ¿Los tanques debían abrir el camino para la infantería? Obviamente, el avance de los Sherman sin el apoyo cercano de la infantería provocó duras bajas entre estos vehículos y sus tripulaciones. Un ejemplo claro de esto fue en la ciudad de Caen, en Normandía, en 1944. Un comentario muy recurrente utilizado por aquellos que defienden la teoría de que el Sherman era nefasto, y que he podido leer a menudo en los comentarios, es que basta tan solo comparar las bajas sufridas en Normandía por los Sherman y por los Panzer alemanes, como si esta relación fuese directa, cuando no lo es. Quienes utilizan esta explicación se limitan a ver que si se perdieron más Sherman que Panzer es señal de que los Panzer eran mejores, pensando que las bajas de los Sherman se debían principalmente por causa de los Panzer alemanes. Hay otros factores a tener en cuenta, como quién está en posiciones defensivas y quién ataca. Esto, entre otros, puede influir en estas cifras, aunque vamos a dejar de lado todas ellas para centrarnos en la más importante y de la que trata el vídeo. Las bajas sufridas por dos vehículos rivales durante toda una campaña no tienen por qué tener relación directa, y esto es ignorado por quienes realizan el citado comentario. El mayor enemigo de un tanque no es otro tanque. El mayor enemigo de cualquier carro de combate, en números, es la infantería enemiga. Principalmente, las unidades de artillería provistas de cañones antitanque, además de artilugios como bazocas o Panzerfaust. La producción de cañones antitanque alemanes supera ampliamente su propia producción total de carros de combate. Para refrescar la memoria del Panzerfaust, se fabricaron más de 6 millones de unidades. Con el añadido de que los Sherman iban sin el apoyo de su propia infantería para defenderlos. Podemos empezar a visualizar si la culpa de las bajas son del Sherman, de sus tripulaciones o de la doctrina de empleo. Vamos a continuar con la doctrina establecida por el ejército de Estados Unidos. En el ejemplo anterior, una unidad de Sherman se enfrentaba tan solo a posiciones defensivas de infantería enemiga. Ahora vamos a verlo ideado si la posición enemiga disponía de blindados o si se eran enviados vehículos Panzer como medida de contraataque. El cañón de 75 milímetros del Sherman era adecuado para los padrones de 1941, cuando fue diseñado, para enfrentarse a los Panzer existentes de la época. Aún ya sí, y aunque se preveía que ocasionalmente el Sherman pudiese enfrentarse a otros tanques, no debía ser lo habitual. El cañón del Sherman fue pensado para su función principal, el enfrentarse a la infantería. En el caso de un asalto a posiciones Panzer o a un contraataque alemán, los encargados de enfrentarse a estos vehículos blindados eran los cazacarros de torreta abierta tipo M18 Hellcat o M10 Boberine, entre otros. Estos vehículos tenían un blindaje mínimo, pero eran muy ágiles, rápidos y disponían de potentes cañones. La doctrina estadounidense prevía que estos vehículos, realizando emboscadas o maniobras de flanqueo, fuesen los encargados, realmente, de destruir los Panzer alemanes. Los Sherman, si no había más remedio, también se enfrentarían a los Panzer, siendo una seria amenaza para los Panzer III y IV. En el caso de ser los alemanes quienes lanzasen la ofensiva, nuevamente, los cazacarros debían ser los principales encargados de enfrentarse a ellos. Generalmente, flanqueando para aprovechar su alta movilidad. ¿Pero realmente qué ocurrió? Estos cazacarros estuvieron disponibles en bajos números y no siempre se podía prever el lugar en el que se produciría un ataque o contraataque alemán, por lo que los cazacarros a menudo no estaban disponibles. Entonces, el Sherman, pensado para luchar contra la infantería, fue el encargado de enfrentarse también a los Panzer, y para colmo, normalmente, sin el apoyo de la propia infantería. A esto hay que sumar la presencia de Tigers y Panthers en Normandía. Los cañones del Sherman tuvieron que ser mejorados para su nuevo propósito. La mayoría de especialistas están de acuerdo en que esta doctrina no era la correcta, aunque otros, aún hoy, la defienden. Desde mi punto de vista, y a pesar de otros factores no considerados, esta doctrina no sólo no favoreció al Sherman, como que incluso le perjudicó. Para comprender a un vehículo y su desempeño, no nos podemos limitar a números, como las bajas que causa y que sufre. Es importante analizar todo el contexto. Toda esta información aportada hasta ahora, incluso más extensa y mejor explicada, podéis encontrarla realizando una mínima búsqueda y comprobar su veracidad. Ahora, aportaré mi pensamiento individual, en el que puede que esté no sólo equivocado, sino totalmente equivocado, pero que para mí da cierto sentido a la campaña realizada contra el Sherman, por su propio país de origen. Como dicho, puede que esté 100% equivocado. Especialmente entre los años 2000 y 2010, se ha realizado una amplia serie de documentales con el único propósito de dejar por los suelos al tanque Sherman y a sus capacidades. Vamos a remontarnos a unos años antes. Por ejemplo, en los años 90, podríamos decir que en el imaginario colectivo, el Sherman, pasó a la historia sin pena ni gloria. Algo semejante a lo ocurrido con el Panzer III. Todos los Panzer alemanes tienen buena fama y reputación, pero el Panzer III siempre es el principal olvidado cuando con este vehículo se cosecharon las mayores victorias, llegando hasta las puertas de Moscú y hasta alcanzar la orilla del Volga. Siempre nos acordamos antes del Panzer IV, del Panther o del Tiger. A pesar de sus incontestables victorias, el Panzer III es el patito feo, si se me permite la expresión, en cuanto a renombre se refiere, de los Panzer alemanes. Pero fue el más victorioso de todos. Tanto el Sherman como el Panzer III son muy famosos, pero no son el primer carro de combate que nos viene a la mente cuando pensamos en el segundo conflicto mundial. Pasaron a la historia, sin pena ni gloria. Entre aspas, claro. Vamos a quedarnos en que en los años 90, a grandes rasgos, el Sherman no era el tanque del que todo el mundo hablaba y admiraba, igual que con el Panzer III. En Estados Unidos, probablemente, se hablaba más del Tiger alemán o incluso del T-34-76, por la fama adquirida por la sorpresa de su existencia en 1941, que del Sherman. Según el estudio realizado para comparar la efectividad en combate de los diferentes ejércitos de tierra, que para mí es el más próximo a la realidad, dentro de lo que parece casi imposible de mesurar, el ejército de tierra alemán, incluidos los Panzer, fue un 20% más efectivo que el ejército estadounidense. En mayor o menor medida, todos sabemos la eficiencia del ejército alemán, e incluso su fama y reputación, aunque exagerada, es incuestionable. Esto no se debe, obviamente, a que fuesen superhombres. Se debe simplemente a lo vanguardista de sus doctrinas. Los carros de combate empleaban la conocida como Blitzkrieg, con el apoyo cercano de la infantería. En Estados Unidos, inicialmente, no iban apoyados por infantería. Los pelotones alemanes giraban en torno al arma principal de la unidad, una ametralladora multipropósito. En Estados Unidos iban equipados con un rifle automático para disparar sobre la marcha, idea concebida en la Primera Guerra Mundial. Estos dos ejemplos son algunos de los que explican la mayor eficiencia alemana. Volvamos a los años 90. ¿Qué podría hacer Estados Unidos para explicar la fama de unos y la menor fama de otros? Iniciar una campaña de documentales para intentar disminuir la fama de los Panzer sería casi imposible, y aunque existen aspectos en los que basarse, sería contraproducente para estas empresas audiovisuales, ya de por si cuestionadas. ¿Qué alternativas restan? Se podría iniciar una campaña explicando que las tripulaciones alemanas estaban mejor entrenadas y que disponían de una experiencia en combate más amplia. Aunque, como ya he dicho en otro vídeo, cuestionar desde el sofá de casa a soldados que pusieron su piel en primera línea, sería la opción más desacertada e injusta, indiferentemente de su rendimiento. Además, hay la tendencia colectiva de creer que si los soldados de un país eran buenos o malos hace 100 años, automáticamente, 100 años después, serán igualmente buenos o malos soldados. Como si fuese algo hereditario e incontestable. La mayoría de pueblos y naciones han ganado y perdido conflictos de manera contundente a lo largo de su historia. Esta campaña, además de éticamente cuestionable, acabaría siendo perjudicial para la fama y reputación de los soldados del actual ejército. Entre los múltiples y variados documentales que habla Maldell Sherman, ¿hay alguno que, como mínimo, explique y o cuestione la doctrina planteada e implementada? Ya no digo ni un documental entero. ¿Pero en alguno de ellos dedican un solo minuto a explicar que el Sherman fue ideado, según su doctrina, para combatir principalmente a la infantería enemiga y que fueron enviados al frente sin el apoyo de la propia infantería? Creo que no lo hay y hacer una serie de documentales propagando ello perjudicaría la fama del propio ejército debido a las fallas de su alto mando. ¿Qué opción queda? Echar la culpa de todos los males a un vehículo retirado hace muchísimas décadas no perjudica a nadie más que al propio vehículo y su fama, salvaguardando así la reputación del ejército. El Sherman era un vehículo tan 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 malo que ganó la guerra derrotando a la infantería alemana, a Panzer IV, Panthers y Tigers. Imaginaros entonces lo que harían con un vehículo bueno. El Sherman era un vehículo tan 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 malo que cuando terminó el conflicto se vivió una auténtica fiebre por comprarlo, llegando a ser adquirido y utilizado por una cuarentena de países diferentes. ¿Esto lo explican en estos documentales? Qué casualidad, estoy seguro que se les habrá olvidado. El Sherman, como carro medio, no destacaba excesivamente nada. Como tampoco destacan los Panzer III, Panzer IV o el T-34, con la excepción del blindaje inclinado de este último. Un tanque medio no tenía que destacar en nada, como si destacan el Tiger, el IS-2 o el Pershing, por ejemplo. Un carro medio tan sólo tenía que tener un buen equilibrio, básicamente, entre movilidad, blindaje y potencia de fuego. Y tanto el Panzer IV, como el T-34-76, como el Sherman, sin destacar en exceso, cumplían bien con estos requisitos. Como dicho, esto es apenas mi opinión y puede ser que esté totalmente equivocado. Pero para mí esto explica por qué cuando el Sherman fue utilizado con otra doctrina, apoyado por la infantería, equipado con cañones adecuados para enfrentarse a otros carros de combate, en lugar de cañones para combatir a la infantería enemiga, y se enfrentó a tripulaciones menos entrenadas y experimentadas. Al contrario de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, obtuvo mejores resultados. El Sherman era apenas un vehículo bien equilibrado y una buena base para mejoras. Pero es más fácil y menos contraproducente echar las culpas de todo a un trozo de hierro ya retirado, que reconocer y propagar los errores de la cúpula del Estado Mayor. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.